Estamos en el cuarto estadio más antiguo de las Grandes Ligas, un recinto que ha servido para propósitos deportivos y musicales, y cuyo mote es la Gran A. Desde Anaheim, California, yo soy Yacet Trujillo, y hoy vamos a pasar un día en Angel Stadium. No solo las aventuras que van hacia Dodger Stadium comienzan aquí en Union Station en Los Ángeles, sino también con nuestro Angels Train, podemos ir a Anaheim hacia el Juego de los Angels. Este es un pase que compras aquí, que te lleva hacia el estadio y que te trae de regreso una vez que termine el partido, algo así como el Dodger Express, pero es hasta Anaheim. Lo que me gusta mucho de los trenes de aquí es que me parecen autobuses de primera clase, se dan cuenta que tienen distintos muy cómodos, están limpios, tienen aire acondicionado, y dependiendo la hora y el destino, puedes tener el vagón para ti solo, entonces puedes ir durmiendo a gusto, puedes ir viendo a gusto todo, puedes ir grabando y nada más. Acabamos de bajar del tren, de hecho no se hizo más de 50 minutos, fue muy rápido de Union Station para acá, a lo lejos vimos Disneyland, vimos todas las casas que rodean la zona de Anaheim. Y lo mejor de todo es que enfrente de nosotros tenemos esto. Ubicado a menos de 10 minutos de Disneyland, Angel Stadium es el cuarto estadio más antiguo en las grandes ligas, y la casa de Los Ángeles Angels of Anaheim, una de las escuadras de mayor tradición en los últimos tiempos. Después de que en 1997 Walt Disney Company adquiriera el equipo, este consiguió su única serie mundial hasta el momento en 2002. Según yo soy talla grande de gorra porque uso 7 y 5 octavos cuando la mayoría no rebasa el 7 y cuarto, 7 y 3 octavos, pero ¿qué les parece usar la talla 649 y medio? Pues aquí hay una muestra. Desafortunadamente yo no tengo gorra ni jersey de Los Ángeles, ni siquiera una playera, sin embargo vine un poco preparado y traje mi playera de la tierra de Mickey, entonces a ver qué tanta suerte nos da. Esta estructura que está atrás de mí es conocida como la Gran A, y se alcanza a ver desde la autopista, en las noches se ilumina de rojo, y cuando Los Ángeles ganan, el halo, que está arriba de la letra, se prende de blanco, entonces es una buena señal para todos los automovilistas que vienen regresando de trabajar. Como el estadio no se paga solo, lo primero con lo que te encuentras al cruzar la puerta de entrada es con la tienda oficial del equipo, que como nos tienen acostumbrados los conjuntos de béisbol, es demasiado completa, además de que estéticamente es la más bonita que me ha tocado visitar hasta este momento. Cuando Disney adquirió la mayoría de las acciones del equipo, rediseñaron el logo, que es uno de los logos más queridos por la gente, que es el de esta gorra, el de la A con las alas. Es uno de los más recordados y una de las mejores épocas de Los Ángeles. Esto es algo que nunca había visto en un estadio, que es que la venta de los jerseys estuviera atrás de ti, bueno, como la que está atrás de mí, y que fueran pasando como si fuera riel de tintorería. Entonces, le da mucha vista, se ve muy chistoso, está muy padre. El momento cumbre de Los Ángeles se dio en octubre de 2002, cuando ganaron su única serie mundial contra los San Francisco Giants, memoria que se recuerda una y otra vez en los estantes, vitrinas y paredes dentro del estadio. Como dato, es el único premio de serie mundial que me ha tocado ver abierto al público y no en una sala privada de trofeos, aunque dicen las malas lenguas que es una réplica y que el original está bien guardado bajo llave. Por otro lado, no puede faltar la sección aquí conocida como Art of the Game, donde se encuentran a la venta artículos de colección utilizados por jugadores de leyenda. Esta va a ser la vista desde el lugar que elegí. Estos boletos me costaron tan solo 10 dólares, entonces es cosa de buscarle. Claro, son los Phillies de Filadelfia, son los Angels de Anaheim, son dos equipos que vienen a la bajada, son dos equipos que van muy mal, es entre semana, la rivalidad entre ellos realmente no existe. Sin embargo, creo que 10 dólares por un lugar así como este, es una gran oferta. Creo que otra de las cosas que influyen para que los boletos sean tan baratos aquí, es que nos da todo el sol en la cara, entonces no podemos evitarlo. Y durante las próximas dos horas vamos a estar con la cara y el sol enfrente de nosotros. La sección de sombra está para allá, pero bueno, entonces es el punto débil de estos boletos. Sin embargo, no me quejo, no me quejo, hay que disfrutar del sol. Estamos en California después de todo. Nuestra siguiente tarea es recorrer el estadio. Vamos a ver qué tal están todas las secciones, vamos a ver, vamos a ir allá atrás, vamos a estar cerca de la fuente, entonces vamos a explorar el Anaheim Angels Stadium. Vamos a entrar a lo que en otros estadios serían los pabellones. Y desde aquí, wow, la vista es extraordinaria. Allá arriba de las flores está el otro que dice campeones de la serie mundial del 2002, y ahí dice dos horas y cinco minutos, que no sé qué quiera decir. Este paso de película es el que vemos siempre en la televisión, detrás de los jardines de Angel Stadium, y ahí se encuentra la famosa cascada. Ahora estamos en una especie de patio que se encuentra en la parte de atrás del hotel. Estadio, de hecho estamos justo atrás de la cascada, si se hagan cuenta. Aquí hay varias estantes de comida, hay varias, una especie de baresillos, muchos de ellos. Y sobre todo la parte más importante es el contador de home runs de Albert Cuyols, que es este que está aquí. Aquí en la parte de atrás del estadio, adentro del estadio, pero atrás de las gradas y todo eso, se encuentra este pequeño jardín. No es como el de San Diego, o sea, no tiene vista hacia la cancha, pero aquí atrás hay un escenario. Entonces, hay veces en las que después o antes del evento, hay música, hay bandas tocando aquí, y hay eventos musicales, la gente puede traer su comida y hacer aquí sus pícnics. Miren, Mike Trout es tanto la sensación aquí, que incluso a la zona de comida se le conoce como la granja de Trout. La granja de Trout está muy bien distribuida a lo largo del parque, y aunque de antemano sabemos que comer en un estadio no es barato, me llamó la atención que los costos de los alimentos y bebidas en Angel Stadium estuvieran por debajo del estándar de la mayoría de los estadios. Ahora ya estamos en la parte más alta del estadio, de hecho, atrás de mí está solo la pared. Vamos a ver, yo no alcanzo, pero vamos a ver cómo se ve desde arriba. Voy a subir mi cámara, a ver si alcanza a ver lo que hay detrás de esta pared verde. La vista desde esta zona no está tan mal, de hecho se alcanza a ver perfectamente la pelota, se aprecia todo el campo de juego. Tenemos una vista del Honda Center, tenemos una vista de este edificio, que no me acuerdo cómo se llama. Tenemos vista hacia las colinas, y se alcanza a ver la gran A. Algo que se me hace muy chistoso de aquí es que la gente del staff está vestida como en Disneyland. ¡Gracias! Vamos caminando hacia la parada del tren. Los Angels ganaron 5 por 4 a los Phillies de Philadelphia. Debo decir que el Angel Stadium es un estadio que me sorprendió, ya que, para ser sinceros, los Angels no son un equipo que me simpaticen demasía. Entonces, era un poco rejego y tenía mis reservas en cuanto a venir a Angel Stadium. Sin embargo, creo que valió la pena. Me sorprendió. Es un estadio muy bonito. Es un estadio muy funcional. Es un estadio cuyo ambiente es un poco distinto al que estamos acostumbrados, porque es un poco menos pasional, más familiar, más tranquilo. Sin embargo, no es caro. La comida adentro tampoco es tan cara, a comparación de otros estadios. Y tiene estas grandiosas vistas en la noche. Entonces, si tienen la oportunidad de recorrerlo y darle la vuelta una vez que acabe el partido, estaría genial. La vista en la noche, cómo lo iluminan y demás, es espectacular. Entonces, nos tocó ver el halo prendido. Así que, ¡uh! Vámonos de regreso a Union Station. Yo soy Yacer Trujillo y nos estamos viendo en los próximos videos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.